Y hablando de signos del Zodíaco, el Virgo de Matías Botero hizo una nueva intro y demostró que tiene menos creatividad que una novela de su ar. Una intro reaccionando a mi propia intro, yo después te la pago, yo después te la pago, dale, dale, mandamela ahora, dale, gracias, un abrazo. Hola, esto es La Basura. No, está yendo a destiempo, pelotudo, siempre fuiste así de retardado. ¿Por qué no me chupas la piz? No, 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 para, para, para. Hola, esto es La Basura, semanal. ¿Cuánto vale un titi? Pará, ¿cuánto vale un titi? Bueno, hoy por hoy. No era adicta al vino, al alcohol, era adicta a otra cosa, que te trae, que te despierta. ¿Como una bebida más fuerte? No, el polvito que te despierta. Atentísimo Chacón, anticipa Chacón, va para Medina. Otra vez para Chacón, controlo Chacón, 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 Chacón. Lleva una fuerte frase, Jorge Macri, y dijo, usó a mi hijo para las elecciones. Hablábamos ayer y lo confirmó Jorge Macri. Jorge Macri, perdón. Sí. Bueno, gracias, merci beaucoup. Gracias. Merci beaucoup, ¿eh? Gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Happy for, happy for Messi. Happy for Messi. Happy for Messi. Happy for Messi. ¿Hipo de Argentina? Una palabra. Una palabra. No, no tiene nada, el francés. Hola, gente, ¿cómo están? Sí, yo también tengo mi camiseta del PSG, como pueden ver, 100% original. Le mando un saludo muy grande a la persona a la que se la compré. No sé por qué después de comprársela desapareció. Si hay alguna empresa que quiera hacer canjes con camisetas del PSG, no hay ningún problema, la voy a aceptar con gusto. Eso sí, no les garantizo que voy a subir historias haciéndole la promo porque en estos momentos estoy muy ocupado cuidando un caracol. Era hora de que los medios argentinos no hablen todo el día de Pampita, así que fue una alegría la llegada de Messi al PSG, que va a generar millones de euros al club y también va a generar millones de salidas del closet, porque todos los que se elijan al PSG en el FIFA son trolos. Estoy entusiasmado como todos. No veo la hora de en el PSG ver a Messi con esa zurda pateando la pelota y hablando de zurdas que nos patean las pelotas, una presidenta de un centro de estudiantes fue a Intratables y se burló de Milley. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Bueno, abriría con ese, ya abro con Constanza, pero te quedaste helada, ¿no? Viene a despertar leones, no viene a guiar corderos. No, de verdad un horror. Y no se ve lo que es canto. Y además el pelo, no, un desastre. No, el pelo, no, el pelo, justo esta, viene a criticar el pelo, no quiere venir Pitana también a burlarse del pelo de Milley. ¿Con qué cara te burlás del pelo de Ali? Es como que falsión y se burle de la voz de Cubero. Que se burle del pelo de otra persona es como que yo me esté haciendo una chocolatada. ¿Quién hace una chocolatada así? Que se burle del pelo de otra persona es como que vos te estés haciendo una chocolatada, tires un poco de leche en la mesada y venga Rial y se te burle por eso. Por lo menos estoy tirando leche, Rial. Esta chica que fue a jugar al paintball y se olvidó ponerse el casco, tiene 20 años. Es muy chiquita, no nos vamos a meter con ella, sigue siendo una mantenida de los viejos. Igual en este caso no es mantenida, es maltenida. El pelo, no, un desastre. Yo entro el pelo de Milley y el pelo de ella voy con el pelo de ella. No, pero, sí, bueno. No se puede peinar el pelo de Javier. Es lógico, ¿no? Que Fantino elija los pelos de ella porque los pelos de ella tienen los colores del movimiento LGTB. Cuidado con lo que elegís, Fantino, eh, porque es zurda y presidente de un centro de estudiantes. La última vez que se lavó ese pelo vos conducías más de fondo. Bueno, esto que acabamos de ver es un clásico de Intratables porque están discutiendo pelotudeces. Y hablando de Intratables, en ese programa fue a discutir sobre la realidad del país el payaso Marulito, precandidato a legislador porteño, en un partido político que está haciendo todo lo posible para incluir a Florencia Peña. Porque ya tienen el payaso, faltan los globos. Porque Marulito es precandidato a legislador porteño, eh. Debe ser el papá de la del centro de estudiantes porque tiene el mismo pelo que ella. Guarda, guarda que quizás es uno que se está camuflando, eh. Y es el diputado Chupateta. Se está queriendo infiltrar. Pero vos no sos el diputado Chupateta. No, no, es un payaso Marulito. Por el partido renovador federal. Su objetivo es sacarle la careta a los payasos. Era hora, eh. Era hora de tener un justiciero que se preocupe por la gente en serio y nos haga conocer de una vez por todas la cara de piñón fijo. A los payasos. ¡Hola, Alejandro! ¡Hola, pueblo! ¡Hola, ciudad! Vos pensá que no somos ni frente de chorro ni junto por el cargo. Porque el Estado es socio en las ganancias y no en las pérdidas para las ganancias anticipadas. La voz que tiene el payaso, boludo. Te animo a una fiesta infantil cantando heavy metal. Está disfrazado y tiene la voz extremadamente gruesa. Me hace acordar a Alice Italiani. En ese momento lo supo. Fue cancelado. Eso, el payaso se angustia. 105.000 muertos. Todos los comercios en capital cerrado. Anda a venir a Belgrano, a Córdoba. La gente se muere de hambre. Durmiendo abajo de la autopista con tres pibes vi ayer. Me tuve que ir a comprar comida para darle. ¿No lo ven? Se le cae la nariz, claro. Se le cayó la nariz de payaso porque su nariz verdadera le creció cuando dijo que le fue a comprar comida a esos pibes. Fijate, Marulito, que no debes ser un payaso que a los chicos les guste mucho. O sea, quizás esos pibes debajo de la autopista no tenían hambre. Se estaban escondiendo de vos. Más allá de todo chiste, la pobreza en nuestro país es terrible. Y esperemos que los políticos empiecen a hacer algo con eso. Ayer, sin ir más lejos, le di un celular y unas zapatillas a una persona de la calle. No saben la felicidad que me dio cuando vi que se guardó el arma. ¿No lo ven? Y se perdieron tres generaciones de cultura de trabajo. Tres generaciones de cultura de trabajo. Tres generaciones. No sé si son tres, pero bueno, no voy a discutir con el payaso Marulito porque en un debate el payaso te pinta la cara. Bueno, terminamos. Los chistes que debe contar este payaso. O sea, me lo imagino en las fiestas infantiles diciéndole a los chicos, Bueno chicos, lo que no me gusta de ir a la peluquería es que siempre le digo al peluquero solo la punta y me mete toda la verga. Marulito, son niños. Y hablando de solo las puntas, las hijas de Cintia Fernández fueron tenidas por su madre. Acá vemos una foto, miren. Son hermosas las hijas de Cintia, la verdad. Seguimos. Cintia Fernández fue muy criticada por esto porque la tintura le hace mal a los niños, ¿no? Es mejor siempre que tomen agua. Salió a defenderse diciendo, para las mamás ciruelas que me dicen asesina, que gente pelotud es un producto vegano. Pero se está encarando mal el tema, no pasa por si es tóxico el producto. El problema no son los niños con el pelo tenido, el problema son los del pelo tenido con los niños. Ya que estoy hablando de eso, hoy es el día del niño, así que feliz día a todos los niños que no deberían estar mirando este video. Así que si sos niño y estás mirando esto, debo informarte que tus papás son una mierda, que no se están preocupando por tu educación y tu crianza. Y recuerden niños, ya que estoy hablando con ustedes, cuál fue la enseñanza de esta semana. Si cuando son grandes se mandan una terrible cagada, siempre le tienen que echar la culpa a su mujer, como nos enseñó el tío Alberto. Ya que estoy hablando de Alberto, vieron que le hicieron la entrevista en Caja Negra. Yo no puedo creer, llaman a cualquier boludo menos a mí. Bueno, me fui completamente de tema. Volvemos a lo de Cintia Fernández, que me quedó el último chiste, que no lo pude tirar, que dice... Ella dijo igual, no exageren con la tintura, fueron solo las puntas. Janina Latorre la defendió diciendo, yo también a mis hijos los tenía, pero no solo las puntas, solo la puntita. 6 puntos. Después Cintia sobre la tintura dijo esto, ¿no? Escuchen porque no vamos a mostrar la marca, solo porque queremos que nos paguen y que nos den canje. Buscamos canje. El dueño de esto ya debe saber la marca, pero Cintia, pará un poco, boludo, no podés vivir así, te va a hacer mal. Estás obsesionada con los canjes, Cintia, pará. El día que empieces a comprar cosas se reactiva la economía del país. Encima usa a las hijas, le tiña el pelo a las niñas para conseguir canje de tintura. Te compro la tintura yo, Cintia, pero dejá a las nenas en paz. Me dicen que a la más grande, todos los días a la mañana le da bien fuerte la cabeza contra la pared. Quiere que le duela, está buscando canje de tafirol. Ahora, hago un llamado a la solidaridad. Rexona, ¿no podés hacer publicidad con Tinelli? Pobre Marcelo ya no sabe cuánto desodorante se tiene que meter en el c***o para que le den un canje. Bien, carajo. Las pymes que le dan productos a Cintia Fernández, saben que no sirve para un carajo, ¿no? Que el Instagram de Cintia debe tener cero de engagement. Los está cagando. Bueno, se está cagando las pymes, así que le va a ir muy bien en la política. Siguiendo con Cintia y su candidatura, en la mesa de Juana Viale, Cintia Fernández demostró que sabe tanto de política como mi granado de nutrición. ¿Qué piensan de ciertas mujeres de la política? Empiezo con Cintia. María Eugenia Vidal. Venía bien y no sé por qué. O sea, pero pasarse... A ver, hay que ver cómo es la gestión ahora, pero... Corto, dije. No opina nada porque está buscando canje de jefe de campaña. Ahora, lo bueno de Cintia es que ningún partido político la va a querer mandar a callar, porque directamente no habla. Encima le pidieron que opine sobre Vidal, no Dirigoyen. Pero bueno, el payaso Marulito llegó a la política por entregarle comida a la gente, al igual que Cintia, que llegó a la política por entregarle el pan dulce. Patricia, María Victoria, Victoria Tolosa Paz. Defiende todo de cualquier manera. Cintia, Victoria Tolosa Paz. Defiende todo de cualquier manera, sin dudas. Patricia, Sabrina Frederick. Me parece que esa sería la mejor política. No destruir todo lo anterior, todo el trabajo hecho. No destruir todo lo anterior y... Carla Bisotti. Yo en el secundario me copiaba menos. Se copió tanto de Bullrich que terminó el programa y se fue a cagar a palos unos manifestantes. Carla Bisotti. No pina. Cintia, Patricia... No, no conozco ese canje. Cintia, Patricia Bullrich. Una persona que pasó por todos lados. Patricia Bullrich debe estar hija de puta. No opinaste de nadie. De la única que opinase de mí decís eso. Agradece que no manejo más la policía. Cintia Fernández necesita urgente un curso rápido de política. Y hablando de rápido, ¿saben qué es muy rápido? ¿Saben qué es extremadamente rápido? Sí, ningún navegador web. ¿Por qué Brave dejó de ser sponsor de este canal? Brave es el mejor navegador web que existe en una ventana incógnito de Brave. Los pedidos con Internet Explorer y no con Brave. El navegador web Brave que lo dejo en la descripción y en el comentario fijado. Ya le voy contestando a los típicos comentarios de... ¿Cómo se llama ese tema? ¿Cómo se llama ese tema? No tiene nombre. Es uno genérico de YouTube sin copyright. Y hablando de cosas sin nombres, el marido de Pampita se angustió porque lo llaman el marido de Pampita. Y Pampita se enojó por el apodo que le pusieron al marido de Pampita. No te enojes marido de Pampita. Aprende del mago sin dientes que tiene el peor apodo del mundo y nunca se quejó. Igual hablando en serio, ya fue el chiste, ya está. O sea, cortémosla con el marido de Pampita. Hay que llamar a la gente por su nombre y apellido. Es el marido de Carolina Orduain. Si te vas a enojar por algo Pampita, que sea porque a tu marido lo están comparando con el shigoló. Ahí sí te podés indignar. Seguimos con Pampita y su marido con esta terrible noticia. Pampita y un desopilante momento que vivió con García Moritán, el marido de Pampita. Nos quedamos hasta las 3 de la mañana cocinando porque se nos descongeló la heladera. No, desopilante. Desopilante. Bueno, en realidad es mentira. No se le descongeló la heladera. La descongelaron ellos porque invitaron a cenar a Maru Botana. Esto es lo que pasa con Pampita. Seguramente no tienen ni idea porque no tienen que entrar esos portales de mierda que entro yo. Pero 50 noticias por día de Pampita. Insoportable con lo de la hija. No se dan una idea. Que la amamantó. Que está por tener contracciones. Que no sé qué. Basta. Infumables. Y ahora Pampita dijo que quiere tener otro hijo. Me pego un tiro, Pampita, si tenés otro hijo. Me pego un balazo. Esto fue la noticia. De que Pampita se quedó hasta las 3 de la mañana cocinando porque se le descongeló la heladera. La única noticia ahí es de que en plena Argentina del 2021 hay gente que tiene la heladera llena. Y hablando de heladeras, Darío Barassi seguramente la semana que viene va a estar un poco más gordo. Porque se comió crudo a un participante. Paco, Paco, Paco. Contame tres actividades que hagas por día. ¿El gimnasio lo conoces? No, no lo conozco. Ah, es un lugar. No lo conozco. Anda a buscarla. Sí, obvio. Lo que pasa es que mientras vos ibas al gimnasio yo estudiaba, me formaba. Sí, pues tenés 20 años más que yo. Pero a tu edad yo ya estaba en una carrera universitaria. Tengo dos títulos universitarios. Te felicito. No, yo te felicito a vos. Felicidades por tus bíceps. Gracias. Espero que algún día tenés la caja de ahorro que yo tengo. Uf. No sé si los bíceps le van a servir para tener una buena caja de ahorro. Pero sí los bíceps le pueden servir para la carta trompada, Barassi. Tené cuidado. Después de lo que le dijo de la caja de ahorro, ahora este pibe al gimnasio va a llevar siempre una caja. Porque la quiere convertir en caja fuerte. Esto de Barassi. Esta semana Ibai entrevistando a Messi, terminando de domar para siempre a Gustavo López. Guarda con los gordos que van a dominar el mundo. Y hablando de gordos, el gordo mortero. ¿Se acuerdan del gordo mortero? Bueno, se cambió el look y anunció que competirán las PASO. Soy el único candidato preso político que hay en Argentina. Convengamos que sos el único candidato que le tiró con un mortero a la policía. Bueno, ya vamos terminando. En el club de las divorciadas hicieron un análisis futbolístico del PSG. El análisis fue Messi-Wicardi. ¿Quién besa mejor? Bueno, no pregunten quién hace mejores petes porque ahí ya sabemos quién gana. Y ahora vamos a ver esta historia de Lola a la Torre que me la mandaron pero nunca la vi. Yo les voy a mostrar lo que es mi cuarto en este momento. Se van a espantar. ¡Ah, es la concha de tu madre, Lola, la torre! No, bueno. Ese chiste... Terezco perder 300.000 suscriptores después de eso. Me tente, boludo. Pido disculpas por el nivel de ese chiste. El chiste en realidad tendría que haber sido lo que tarda a la hija de puta en llegar en su cuarto. Yo les voy a mostrar. Boludo. Se van a espantar. Se tiene que tomar un subte para llegar, la concha de tu madre. Pero yo estoy en la cocina y te digo, mirá mi cuarto y tengo que dar vuelta a la cámara nada más. Terminamos. Esto fue La Basura Semanal. Recuerden, gente, me pueden seguir a mi Instagram. No subo nada pero me pueden seguir igual. Y les quiero mandar un saludo muy grande a la gente de Estilo Misión de Villa Urquiza. Que fui ayer a tomar un café y los mozos me conocían y me trataron muy bien. Y la verdad les quiero mandar un saludo muy grande a todos. Me trataron re piola. Antes de que me olvide, pará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!